Música Para todo el Perú Marón Radio Ingrasar Y radio Poder Ahora recorremos todo el Perú Toda la selva meruana Y las palmas 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 Maraguanos Colmigo María Muchísimas Tocaches Y un Tizana Bellavista Juanjo Del Poco Oye, Segundo Vázquez Voy a mandar Río Sebas Producciones Este es para ti De Río De Río Que rico Lo usa Lo usa Lo usa Y paio Música 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 Y lo Y lucha Dermeo Cebicharía Las cañas Música 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 Y se goza Y se goza El puro Norte Música Música Y las chicas Y las chicas Soteras Las manos Arriba Arriba La familia Las chicas Soteras Las chicas Soteras Las palmas Arriba Y se mueven Y lo usa Y lo usa Y la banda Para Mari Music Que grande eres Oye Alberto Delgarejo Ambas Producciones Salud Para Mari Music Producciones Música Música Y la banda Y lo baila Saltado Saltado Música Salud Para Marías Salud Salud Saúl Salud Cheerio digestion Música B Música Au dic производ En Illinois Azzalda Esa La Partei B H H Is Jesús, en los estados, Wilson, en los géneros, Daniela Vidal, cantando Marcosita, en la dimensión Rubio de Bala. A los hinchas de más horas de progreso, con esas palmas, esas palmas, esas palmas arriba que suelen, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas que suelen, las palmas, las palmas que suelen, 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 las palmas que Mari Music Producciones, con cariño, Levaldo. Le aguantamos roces. Un abrazo. Inmigrantes, Chacapoyas. Levaldo. La luna, un abrazo. Eso es para las voces. Un abrazo de la mano, un sabor, un sabor rico. Ay, 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 ay. Este es el semillas sin sabor. El Chandy y los Infactores de Progreso Para todo el Perú Para Radio Incasar y Radio Turco Poder Ahora recorremos todo el Perú Ya en la selva peruana Y las palmas, y las palmas, y las palmas Y las palmas que suben Y las palmas, las palmas, las palmas en vivo Y el Chonds Para Juan Y el Chonds Minisana Del Yavita Juanjo Min hazards Hoy es Segundo Vázquez Hoy Ovanda Río Camila Llamas producciones Este es para ti ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!